Voy a hablar de series, que ya sabéis que me gustan mucho. Porque estoy pensando en hacer una. Sabéis que a David Simon le han despedido del HBO por estar en huelga. Y digo, ¿por qué no? Le pido una reunión a David Simon, producido por Canal Red. Le propongo ser el showrunner de una serie sobre Madrid. Entonces, cuando me sentara con David Simon le diría, mira, como producimos nosotros y algo tenemos que mandar, te propongo dos momentos para iniciar la serie. Dos momentos que se han producido en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2013. Empezar un poco como en el futuro. Uno de esos momentos es cuando Alejandra Jacinto en un debate electoral se abre la chaqueta y empieza a aparecer un rostro que casi nadie conoce y que es una persona. Luego te cuento quién es David Simon. Entonces David Simon, que está el hombre tomando notas, flipando, me pregunta, ¿y el Tomás Díaz Ayuso este quién es? Entonces yo que he venido con mucha documentación, le digo, mira David, pues Tomás Díaz Ayuso, es un empresario que es hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que iba a decir que se hizo famoso, pero en realidad la cosa pasó súper deprisa. Logró un contrato para una empresa que se llama Priviet Sportiv Sociedad Limitada, una empresa que se dedicaba a cosas textiles, no a cosas sanitarias, en plena pandemia del COVID-19, para comprar 250.000 mascarillas a razón de 6 euros la mascarilla y se llevó de comisión o de mordida casi 300.000 euros. No se lo cree, dice, que me estás contando, Iglesias, que el hermano de la persona que gobierna en Madrid se lleva 300.000 euros en plena pandemia como comisionista de una empresa que no tiene nada que ver con lo sanitario y que contrata con el gobierno de su hermana. Le digo, sí, David, hay material para la serie, ¿verdad? ¡Gracias!